Me imagino tus labios, pero en otra mujer Por más que quiera la distancia no se cae Quería si tus manos volvieran otra vez O si el amor que un día te tuve fuera más grande que las noves Pero más grande que las noves Otra vez, tú te vas Sabes que nuestra relación no va para ningún lugar Otra vez, otra vez, tú te vas Y pa' que quede claro contigo Ahora solo somos amigos Goodbye, tanto que te desee Una peli en la cabeza me imaginé Donde hasta viejitos eras mi mujer Hasta que decidiste, lárgate otra vez Yo te quería pa' mí Me cambiaste la vida y eso lo permití Perdón por ser ese novio en lo que me metí La calle sin salida me olía a ti Olía a ti Pero te dio tan fácil a mí mentirme que me amabas Sabes que me quisiste si hiciste eso Y esos besos no eran de amor Otra vez, otra vez, tú te vas Sabes que nuestra relación no va para ningún lugar Otra vez, tú te vas Y pa' que quede claro contigo Y pa' que quede claro contigo Ahora solo somos amigos Goodbye Mírame Me imagina Me imagina Me imagina Me imagina Me imagina Tos labios Pero en otra mujer Por más que quiera La distancia no se acaba ¿Qué harías si tus manos Volvieron otra vez? O si el amor Que un día te tomo y fuera más grande que los dos I know I messed up Yeah, I know I did you wrong But I learned my lesson Now what if we could move on Remember the good days I wish that we could go back I know I'm not perfect But at least give me a try I'm sorry for making you feel like You're not good enough Cause you're the best, you know I'm sorry for making you feel like You're not good enough Give me a chance Yeah baby try, try, try just one more night Then make up your mind, mind, mind Please don't say that it's goodbye If you just believe it I know we can make it We used to be strong, love Don't forget where you're coming from A heart like that, don't give up That easily, I wanna see you I wanna see you be mad After all Oh, I'm afraid I'm sorry, she was wrong I'm sorry for to pull you ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!